Esta es la triste historia de los niños chimenea. Durante la revolución industrial en el siglo XIX, específicamente en el Reino Unido, muchísimos niños fueron usados para trabajar en condiciones inhumanas y abusivas en las primeras fábricas. Estos niños trabajaban en fábricas textiles, minas y otras industrias, y a menudo se les daba la tarea del mantenimiento de las máquinas como limpiar las chimeneas y las partes mecánicas de estas. Los niños chimenea eran víctimas de explotación laboral, y sus condiciones de trabajo eran extremadamente peligrosas y perjudiciales para su salud. Muchos de ellos sufrían lesiones graves e incluso morían como resultado de accidentes laborales o enfermedades relacionadas a su trabajo. A medida que avanzaba la revolución industrial y se promulgaban leyes laborales y reformas sociales, se comenzaron a tomar medidas para proteger a los niños de estas condiciones laborales totalmente abusivas. La historia de los desoyenadores infantiles es un ejemplo de la explotación laboral infantil en el contexto de la revolución industrial. El último registro de estos casos fue en 1875, y esta experiencia contribuyó a la creación de...